La cuestionada discoteca de Fiori, aquella que premiaba a los alumnos universitarios por presentar un examen parcial desaprobado, fue clausurada. La clausura se da luego que la Municipalidad de Castilla emitiera la resolución de Alcaldía número 796-2013, de fecha 1 de julio, que declara la nulidad de oficio de la licencia de funcionamiento emitida a favor de la empresa Gervasac, por la que venía operando el referido centro de diversión. Según el subgerente de Fiscalización y Reclamos, César Ramírez Soberón, existe un informe técnico en el que la Dirección General de Aeronáutica Civil señala que no deben emitirse autorizaciones para edificaciones que estén en el área de vuelo, tal como sucede con la discoteca de Fiori. Que no ha cumplido el señor Teófilo Vázquez Gervasí con levantar esas reservaciones. No, ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y se ha hecho caso omiso a eso. Seamos, la Municipalidad como ente ha hecho una resolución de alcaldía en la cual yo me estoy basando para poder hacer el cierre respectivo. ¿El cierre es definitivo? El cierre es definitivo, le recomiendo porque hay uno previo. Cabe señalar que recientemente la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que la discoteca en mención invade el área cubierta por la superficie de aproximación y la superficie de ascenso, en el despliegue de umbral de la pista de aterrizaje. En esta diligencia participó personal de la sugerencia de fiscalización y reclamos de la Municipalidad Municipal de Castilla, con el apoyo de serenazgo del sector, para clausurar de manera definitiva la discoteca de Fiori ubicada en la organización El Bosque en este distrito.